¡Apasionado! ¡Apasionado! Nunca debí quererte amor, nunca debí de amarte En vez de quererte tanto amor, debí, debí de dejarte Tú me juraste que me querías, que nunca, nunca me dejarías Tú me juraste que me querías, que nunca, nunca me olvidarías Yo no sé lo que ha pasado amor, que al olvido me has dejado Yo no sé lo que ha pasado amor, que al olvido me has dejado ¡Apasionado! A seguir con nuestro, mi colaboración ¡Apasionado! Nunca debí quererte amor, nunca debí de amarte Nunca debí quererte amor, nunca debí de amarte En vez de quererte tanto amor, debí, debí, debí de dejarte En vez de quererte tanto amor, debí, debí, debí de dejarte Tú me juraste que me querías, que nunca, nunca me dejarías Tú me juraste que me querías, que nunca, nunca me olvidarías Yo no sé lo que ha pasado amor, que al olvido me has dejado Yo no sé lo que ha pasado amor, que al olvido me has dejado Por eso nunca debí quererte amor, nunca debí de amarte Nunca debí quererte amor, nunca debí de amarte En vez de quererte tanto amor, debí, debí, debí de dejarte En vez de quererte En vez de quererte tanto amor, debí, 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 debí de dejarte ¡Carte, parte! ¡Carte, parte! ¡Colivia! ¡Cabuera! ¡Cande Sur!